de que sí paga. Pero bueno, tenemos acá en el estudio a la regidora coordinadora de este grupo de Ediles del PAN, Victoria Guerrero, ¿cómo estás, regidora? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, buenos días, mucho gusto saludarlos, Jorge Eduardo, a sus órdenes. Muchas gracias, regidora, coméntenos, así como otros regidores y otros diputados, tú te encuentras promoviendo el primer informe de labores de gestión, coméntanos, ¿no?, qué ha sido lo más importante que tienes durante este año, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, y gracias por la posibilidad de informar a la gente, aquí el tema principal es que las personas, la ciudadanía, aquellos que depositaron su confianza en nosotros, y los que no también, que vean lo que hacemos nosotros, bueno, aquí en lo particular, tu servidora sobresalta el tema, pues, que hemos atendido en relación a migrantes, más que nada por la situación de responsabilidad que a tu servidora le corresponde, como titular ahí, como presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos. No le entregas dinero a los ricos como otros diputados o funcionarios, ¿no?, con el apoyo social. No, por supuesto que no, digo, es muy complicado, ustedes lo saben, ustedes han dado cuenta de ello, y no me refiero solo a los ricos, ¿no?, todo el tema de apoyo social, pues, es bastante complicado. Regidora, ¿cuál es el mecanismo? Porque, por ejemplo, es muy criticado que el regidor, regidora, o que los diputados tengan este dinero de gestión social, ¿no?, y más cuando vemos a diputados que lo dan en rifas, o que los dan, se le acerca a alguien, saca el dinero, y dan como si fuera Santa Claus en diciembre, ¿cómo es este trabajo que se hace? Y porque en todos los municipios es exactamente igual. Fíjate que no, yo no sé cómo le hacen esas personas, y de hecho no sé si me gustaría saberlo, porque es como un poco comprometido. Aquí la situación es que vienen los ciudadanos con nosotros, tienen que cubrir una serie de requisitos, de acuerdo a los conceptos que vienen en la norma técnica que está al cuidado de la propia tesorería, ellos tienen que cubrir requisitos, y tenemos topes de entrega. Tenemos topes en tema de salud, tenemos topes en tema de educación, tenemos topes en materia de construcción, tenemos topes en algo que se denomina subsistencia, que es cuando las personas vienen verdaderamente, pues solicitando algo básico, como es una expensa, un apoyo. Urgente e inmediato. Urgente e inmediato, tenemos topes, no se puede. Yo no sé cómo lo hacen verdaderamente, porque desde su cine, su comprobante de domicilio, la solicitud firmada, son muy escrupulosos en la tesorería, que sea la misma firma, que sea la misma letra, se vuelve como un poco complicado. Este, está bien desde el punto de vista de la fiscalización y de la revisión del ejercicio del gasto público, pero a veces es excesivo porque tú ves gente que viene que no puede firmar, gente que está contracturada, que no tiene esa posibilidad, y bueno, hay que llevarlos abajo. Entonces, en lugar de agilizar situaciones de ese tipo, se vuelve como un poco burocrático el tema. ¿No le entregas el apoyo a tus asesores o a tus amigos? No, no, fíjate que yo... Ya ha pasado. Yo sobre, yo resalto aquí el tema de que por convicción propia y por un tema de optimizar la entrega de los recursos, he estado acercándome a las instituciones educativas. Ahí porque impactas, más allá de la necesidad propia de una persona, impactas a los padres de familia, a las planteles, a los maestros y a los alumnos, ¿no? Entonces, trato, hemos pues ahí llevado desde gestión, desde gestión administrativa, como fue generar ahí la vacunación para planteles que tenían muchas garrapatas, llevamos ahí para tratar de quitar el tema de la riqueza, con la situación de los aparatos de refrigeración que no llegaban, también me tocó apoyar, todo esto a través de un proceso que tienes que ir a tesorería para acreditar que se va a hacer la mejor utilización del recurso. Regidor, y por ejemplo, en el caso del presupuesto que se viene, ya fue aprobado el proyecto, ya sería en el Congreso del Estado que definan si lo regresan o se va, pero algún cambio, modificación que le hubieran hecho a ustedes como ediles del PAN. Fíjate que sí, afortunadamente, y no sólo como Acción Nacional, también con el bloque que tenemos ahí, al que pertenecemos de oposición, quitamos el tema de la licencia comercial, que aquí la autoridad, en términos de su propuesta, es ir y cobrar por hacer ese censo, nuestra postura firme, firme, y agradezco también a todos los regidores, era, primero hazlo, primero dinos cuál es el padrón, primero dinos a quién vas a afectar eventualmente, o a quién le vas a exigir un pago, no digo que no sea procedente, pero primero tenemos que tener ese universo para ver quiénes son, cómo están, y de ahí empezamos a ver qué es lo que sigue. ¿Quién va a querer registrarse para que te cobren, no? ¿Saben qué? A mí siempre, y yo lo comenté ahí en las mesas, yo me parece como que de entrada como autoridad le queremos trasladar una obligación que es nuestra, es nuestra, nosotros, por orden, dentro del propio ayuntamiento, deberíamos detenerlo, lo tenemos, pues no les traslademos a ellos algo que debiera de ser en principio de nosotros. Sí, así pasó con, te acuerdas con los centros de rehabilitación y todo, cuando, después del incendio este del asilo, que logró la diputada del PAN, Eva María Vázquez, que no se les exentara un cobro, que también era, ven, regístrate y te vamos a encajar el diente, ¿no? Y en el tema de seguridad, ¿qué nos puede decir, regidora, después de lo que aconteció en la rumorosa, y todo lo que se pretende hacer, hasta con un retén para acá, para Mexicali? Jorge, Eduardo, yo creo que todos coincidimos en eso, aunque no quisiéramos, creo que no avanzamos. El Ayuntamiento de Mexicali me consta, a ustedes les consta, hemos, nos hemos esforzado como cuerpo colegiado en darle todo el apoyo económico que sea necesario, todo el acompañamiento, todo el estar pendientes en cómo les ayudamos, qué hacemos, porque también es nuestra responsabilidad. En el tema de nuestra fracción, ustedes saben también que, pues, les allegamos, hay una situación que se vio muy criticada, ¿por qué no decirlo? Lo pusimos a disposición de seguridad pública, que es lo más apremiante, lo más urgente. Sin embargo, pues, hoy lo vemos que desafortunadamente, no sé si falta modificar las estrategias en caso de que ya esté operando alguna estrategia, hace falta hacer algo más. Y no quiero entrar a la situación de competencias de que si esto es del Estado, esto es de la Federación. Lo tienen todo. Esta administración lo tiene todo. Y lo que más se encarga de publicitar es una aparente coordinación que, al menos en los hechos, no se ve reflejada. No voy a decir si existe o no existe. La ciudadanía quiere resultados. Claro. En el tema de migrantes que comentabas, que es donde más has enfocado tu trabajo, vivimos una crisis este año, que es una crisis igual que el año pasado y el año anterior y el año anterior. Tenemos muchos años realmente con una situación compleja de tema migratorio. ¿Qué se ha hecho en este tema? Y, bueno, por tu lado, como 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 regidora, y por otro lado, como como gobierno municipal, ¿no? ¿Qué han logrado hacer para tratar de contener lo que es evidentemente una crisis y que pareciera que el gobierno federal, por lo menos, ha dado la espalda por completo al tema, ¿no? Sí, mira, primero iniciaré con lo que hace, ¿qué ha hecho el ayuntamiento? A mí me parece que la maestra hizo unas acciones humanitarias, humanitarias en sacar adelante el tema, que a partir de diciembre del año anterior, pues se vio muy comprometido. Ella hizo todo lo posible. Eso sí, hay que agradecérselo, hay que reconocerlo. Sin embargo, también nos queda otra pregunta. ¿Realmente fue lo correcto? ¿Por qué? ¿Qué propicias? Que al que le corresponde se queda en una zona de confort. Seguimos quedándonos con este balón ahora de que, pues te toca, ya lo atendiste. Hoy yo veo a la maestra con una actitud como mucho más propositiva en el sentido de que debemos deslindar las competencias de cada quien y las responsabilidades. Eso es en cuanto a ellas. En cuanto a tu servidora, decirte que presenté yo una iniciativa para crear una unidad de atención al migrante. Esto es en términos legales, está en la ley. ¿Qué estoy planteando yo? Que exista sin engrosar nómina. Que exista sin necesidad de que se genere más gasto. Simplemente tener personal suficiente que hay en el ayuntamiento para poder informar a los migrantes de cuáles son sus derechos y poder canalizarlos. Claro que darles el apoyo y el acompañamiento, tema de derechos humanos, toda esta situación inmediata. Pero sí canalizarlos a donde corresponde. Yo creo que ese es un tema que debiera deberse de inmediato. Pasamos el tema de los migrantes el año pasado, pero hoy los refugios, hoy los albergues están igual. Hoy no se llaman migrantes, hoy son desplazados de nuestro país. Entonces es un tema muy complicado que debiéramos atender el fondo, que no es solo cuestión del ayuntamiento. Gracias, gracias por andar acá. Al contrario, muchas gracias. Y le voy a poner una tacha porque sale aquí en las imágenes del programa del Villa nada más, ya me di cuenta. Claro, evidentemente. ¿A poco tú tienes programa? Oye, era porque no pudo llenar ese espacio. Yo quiero que me digas cuándo me invitaste. Sí, a ver cuándo los invitados. No, para que veas. Sí, fue con un líder comercial. Ay, también ahí tenemos. Pero nadie lo ve ese. No, ya. No, no. No lean el folleto de. No, es un folleto. Está en redes sociales, ¿no? Yo te lo pongo aquí, yo te lo pongo aquí. Muchas gracias. Está al alcance de la mano. Sí. 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 La idea es que las personas vayan al Facebook, vayan a Instagram, está íntegro, tiene las ligas de las iniciativas, que está para que la gente lo vea, que lo valore y se aceptan todo tipo de comentarios, propuestas y observaciones. Viene hecho por la foto. Bien hecho por la foto. Le agradezco mucho. Vamos a hacer una pausa.